Se cayó la economía de la gran manzana Hay ex emidia y asesinos para cortar Se nos cae el mundo que no importa Y nadie dice nada En la vega brilla el oro y en Madrid la lleva En Buenos Aires pide pago el joven perecerá Yo me voy a esconder en la neva Y nadie me dice nada Y nadie me dice nada Y nadie me dice nada Se cayó la panza Un presidio anda suelto de caja y corbata Regalándole a los pobres quien sabe que esperanza Y nadie me dice nada Y nadie me dice nada Y nadie me dice nada Gracias, muy amables Buenas tardes, nosotros somos Alex Osorio y los Fulanos Buenas tardes, primer tema, auditoría de la banda Segundo tema, un reggae en tus manos también inédito Y nadie me dice nada Gracias, muy amables Busco tu sonrisa, tus ganas de cantar Quiero recordar Esta noche nada más Cuando ya no tengas ganas de soñar Toma mi mano, ven, déjate llevar Regalar una poesía tu vida Cuando sientas que ya no puedes ganar Ya no hay que esperar para poderte Cuando sientas que ya no puedes ganar Tus manos esperan para poderte levantar ¡Gracias por ver este video! Tengo poesía y muchas ganas de cantar Tengo mil virtudes y muchos defectos por reparar Tal vez tras su vez a mirarnos de frente una vez más A decir que aquí todos somos igual Que con la misma voz vamos a cantar Cuando te sientas quizá no puedes malar Mis manos esperan para volverte a cantar Cuando te sientas quizá no puedes malar Mis manos esperan para volverte a cantar Más esperan para volverte a cantar Gracias Muy amables Bueno nos vamos con un candombe Candombe roto Que compuso alguien que se llama Somos Más esperan para volverte a cantar Somos Car artık no puedes malar Cazadores de sueños Levantando alegrías En un mundo revuelto Siento Que América me sana Soy la voz del pueblo En mi cara En mi tierra no se apaga el sol En el mar No tenemos más allá del Ecuador Ya nadie mira más ya el televisor O ya nadie habla de amor Ya nadie mira el amor Somos hormigas en esta tierra sin cerebro Somos hermanos bien que todo marcha bien Somos países con demasiada propiedad Somos cantos de la mentira Somos cantos de la mentira Ya nadie mira el amor Ya nadie mira el amor Siento el sabor a bronca en mis manos La madera me estás armando Curiosos, descansables en mi ventana Amirando mi fuerza, mi prima y por dos mil años Que mi tierra no se apague el sol Ya nadie mira más al televisor O ya nadie habla de amor Ya nadie pide valor Ya más ornitas en esta tierra sin ser Somos hermanos mientras todo marcha bien Somos países con demasiadas propiedades Somos cantos de hoy en el día Somos cantos de hoy en el día ¡Gracias! Gracias 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 Gracias